Para resolver esta ecuación, vemos acá, siempre que el exponente 2 cubra toda esta parte pasa como raíz cuadrada y se coloca más menos siempre que el exponente sea par, si fuera impar no lo pondrías. Así que, por acá, exponente 2 pasa como raíz cuadrada, así, de todo lo que está en este lado y se coloca por acá ese más menos. Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0? A ver, dos números iguales que multiplicados te de 0, fácil, 0 por 0. 0 por 0 es 0, ¿verdad? Acá está. Y aquí están los dos números iguales y que se salió probando con el 0, así que por eso esto vale 0. Más menos, pero cuando es 0 no es necesario colocar más menos porque menos 0 es lo mismo que más 0, así que lo borramos. Y ahora, menos 6 pasa como más 6 al otro lado, a sumarle al 0 más 6 sería 6 nada más y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!